Siento como una admiración muy grande por el pueblo paraguayo, bueno, más que nada por todo lo que pasó con la guerra de la triple frontera y toda esta gran leyenda, que no es una leyenda, es un hecho verídico de cómo las mujeres levantaron el país, habían matado a todos los hombres y a los niños. Después toda la cultura guaraní me parece muy atrayente, después la comida me encanta, el chipá me gusta y la tonada me encanta también. Qué lindo, te esperamos en Paraguay entonces, de por ahí, no sé, alguna coproducción argentina, Paraguay. Buenísimo, una coproducción o algún festival o ir a mostrar simplemente la película Nadie nos mira, que es la que estamos estrenando esta semana. Y hablemos de esta, muy particular porque fue grabada prácticamente toda la película en Estados Unidos. Sí, 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 gran parte de la película está filmada en Nueva York, que es donde vive Julia Sobemanov, la directora, y después una partecita en Buenos Aires. Nadie nos mira, es la historia de Nicolás, que Nicolás es actor, pero podría ser otra cosa también, no es la película sobre un actor en Nueva York, sino es la película sobre un hombre que está en un momento de crisis muy profunda y decidirse de Buenos Aires para superar esa crisis. La crisis tiene que ver con una gran crisis amorosa, con el corazón muy roto, se va Nico de acá de Buenos Aires. Y Nueva York es una ciudad que si bien puede ser muy atractiva, para un extranjero se puede volver un poco hostil, difícil, tal vez más para un actor que quiere trabajar de actor y es latino pero es rubio, entonces ya viste como que hay una cosa ahí que se dificulta, que no habla bien inglés, entonces como actor no puede trabajar, entonces empieza a hacer diferentes trabajos, como medios de trabajos, diferentes trabajos, pero todos muy como por izquierda, muy como clandestino de alguna manera. ¿No es popular de mozo y esas cosas que se hacen? No, bueno, de mozo sí, pero también en un momento roban algunos lugares y cuida un bebé de una amiga y solamente la relación más fuerte que tiene el amor es con ese bebé y en un momento sucede algo que no lo voy a espolear, pero es la búsqueda interior de una persona en un momento de mucha crisis y es una película contada de una manera muy hábil por Julia, muy sutil, con muchas capas, porque puede ser la película de un inmigrante, puede ser la película de un desamor, puede ser la película de un actor en Nueva York, es un montón de cosas, nadie nos mira. O sea que realmente nos vamos a sentir identificados con la película. Sí, yo creo que te sentís identificado, cualquier persona que quizás va detrás de un sueño, en toda esa carrera, en todo ese camino le pasan muchas cosas que le pasan a Nicolás. No hace falta mudarte a Nueva York, es mudarte a un pueblo a otro, también te pasan cosas cuando llegás a una sociedad nueva, la mirada de los otros, estar pendiente de lo que dicen o no. Y bueno, a todos le rompieron el corazón, así que también por ahí no se zafa a nadie. Totalmente, Guillermo. Y también quiero saber un poquito sobre los premios, porque ahora estuvo en un festival muy importante esta película y te llevaste un premio muy importante. Sí, estuvimos en el Festival Tribeca en Nueva York, estuvo muy lindo para nosotros porque la película fue filmada ahí y bueno, fue como un reencuentro con toda la gente que la hicimos y tuve la suerte de ganarme el premio a Mejor Actor de la Competencia Internacional que me lo entregó William Dafoe, no sé si lo conocen. Le vi la foto ahí en tu Instagram. Sí, sabés, ¿no? Entonces, sí, súper contento por ese reconocimiento, la verdad. Felicidades por todo lo que venís haciendo. Veo que te preparás mucho para los papeles. Te comentaba fuera de aire que me sorprendió tu alemana en Bacolda. Entonces, quiero decir que haces un trabajo previo muy importante para cada película. Sí, sí, acá hablo en inglés también. Que yo no hablo en inglés ni alemán, es todo zanata. O sea, es todo pronunciación, nada más. Después te vamos a comprar una en francés, en italiano. Una en guaraní. En guaraní, ojalá que sí. Muchísimas gracias por tu tiempo. Éxitos y te esperamos ahí en Paraguay, en el Festival de Cine. Quiero ir a Paraguay, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!